Con que hablando de Nicolás Alvarado se ha disculpado, dice, me disculpo por inoportuno, no me estoy disculpando por mi texto. No, bueno, ok, está bien, perfecto, tu texto es maravilloso, sí que bueno, pero no como director de TVNAM, ya, más fácil. Tú no puedes justificar un texto así, siendo director de TVNAM, hazle como quieras, punto. Tienes un puesto y desde ese puesto escribes, si no, pues dejas, como firmamos, que renunciaras, más de 30 mil firmas, entonces ya después escribe lo que se te dé tu gana, desde otra trinchera. Pero debido al respeto a TVNAM, es muy importante, es un medio, es un foro, y sobre todo hablando de la cultura popular, bueno, por Dios, así o más. No, Nicolás, cuando uno se equivoca, pues dice, ni modo, regué el tepache, ¿qué hago? Discúlpenme, soy ser humano, tuve un desliz, un momento de jotería, ahí nos vemos. No, porque lo tuviste, no, 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 tus memes eran muy claros, muy, muy claros, Nicolás. Y me parece que desde una trinchera así, pues uno está comprometido con las ideas de toda una institución que además, por cierto, es un orgullo para México. La UNAM ha mejorado posiciones a nivel internacional. Y es la televisión de la UNAM. ¿No crees, Gonzalo? Sí, estoy de acuerdo. No, bueno. Te mando abrazo, cuídate. Hasta mañana en Punto de la Hora, ¿te parece? Va, perfecto.